Pues sí, señoras y señores, los medios de comunicación lo han vuelto a hacer. Vamos a comentar una noticia que ha sacado Deportes 4, bueno, noticia si se le puede llamar algo a esa basura que han publicado hace unas horas, y también vamos a comentar las últimas noticias referentes al caso Barça Gate, porque sí, han salido nuevas cositas. Vamos con ello. Muy buenas, bienvenidos al segundo vídeo del día, y lo más raro de todo es la misma temática. Vuelve a ser el Barça Gate, y lo vuelve a ser más que nada porque han salido nuevas informaciones referentes un poco al Barça y también al caso en sí, y también otra publicación en Deportes 4, que si antes comentábamos la portada de Mundo Deportivo, que ya era lamentable, que ya era lamentable, y también las declaraciones de Iturralde González, yo pensaba que no se iban a superar. Yo de verdad pensaba, digo, mira, han tocado fondo los medios de comunicación, aunque sea simplemente por parte de Mundo Deportivo y Cadena Ser, creo que era o Cadena Cope, por dejar hablar así a Iturralde González, inventándose, inventándose esa historia, pero sí, me han sorprendido. Yo pensaba que no, de verdad. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para después, para la segunda parte del vídeo, porque ahora quería hablar primero de esas nuevas informaciones, y son dos noticias, aunque están, por supuesto, relacionadas y todo con el Barça Gate, ya os digo que el vídeo va a ser de eso, y la primera habla en el confidencial de que el Barça, pues habría utilizado hasta siete empresas para pagarle a Negreira. Siete. Amancio Ortega, aprende que no te enteras, siete empresas para pagar a Negreira unos vídeos que no existieron y unos consejos verbales, ayudas o informes verbales sobre los árbitros. Para eso utilizan siete empresas, siete millones y pico que le dieron en total a Negreira en esos casi 20 años, tanto Núñez, como Gaspar, como Laporta, como Roussel, como Bartomeu, como Laporta atrás... Bueno, pues, bueno, no. Laporta en él esta última vez no, porque cortó, cerró el grifo Bartomeu, pero sí que Laporta, pues como ya sabéis, pues le duplicó, cuadruplicó el sueldo, pero bueno, se lo subió hasta por las nubes. Que digo yo, si esos vídeos que no existieron y si esos informes verbales eran un timo, porque es lo que estáis diciendo, ¿no? Que el Barça ha... bueno, que eran... que es el estafado, que es la víctima en todo esto, ¿por qué le subís el sueldo? ¿Por qué utilizáis siete empresas para pagarle? Y sobre todo, ¿por qué hacéis facturas falsas que tenéis que esconder? Y luego con esas facturas vais a Hacienda y le dices, escucha, que me tienes que desgrabar esto, y te dices Hacienda, ah, pues sí, mira, 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 no me viene mal del todo. ¿Cómo se puede ser tan mentiroso? ¿Cómo se puede ser tan infantil? ¿Y cómo podéis intentar buscar excusas donde no las hay? Siete empresas, insisto, Amancio Ortega con Inditex, estás perdiendo dinero. Puedes hacerte empresas y pedir informes verbales del mercado asiático, del de Oceanía o del Antártico, y bueno, tú pides informes verbales y ahí vas limpiando dinero, que total, luego te viene Hacienda y tú le dices, yo no lo sé, yo no sé qué estaba pasando aquí, y ya está, ¿no? Es que de verdad, lo llevo diciendo tiempo, todo lo que os pase es poco, todo lo que os pase, porque os pensáis que somos todos idiotas, de verdad, yo ya no sé si de verdad con esto, con estas razones, con estas mentiras, vais a ir a juicio y encima queréis ganarlo, porque luego vais a decir que es que en Madrid nos roba y que la culpa es del Real Madrid, como ya estáis haciendo, ¿no? Que todo esto era para defenderos, para que fuese un arbitraje justo, pero de verdad, dejad de tomar al aficionado al fútbol por tonto y al culé por, de verdad, por idiota profundo, dejadlo, dejadlo. Sí que es cierto que hay algunos que lo son, y ahí están, que saltan a las redes sociales, que ahora lo vamos a ver, saltan a las redes sociales con tonterías, con vídeos de no sé qué, no sé cuándo, y yo lo único que les pido a esas personas, que ya lo he dicho en varios comentarios además, si eso creéis que sirve como prueba, jugadas aisladas, id a un juzgado y denunciad a Florentino, al Madrid, a quien queráis, buscad relaciones con cualquier presidente del Real Madrid y el presidente de la federación, el vicepresidente de la federación como era Gaspar, el presidente del comité técnico de árbitros, buscad relaciones con el que venden los derechos de televisión de los partidos, con el presidente de la liga, buscad relaciones como las hemos encontrado a los del Madrid, encontrad también pagos como ha hecho la fiscalía y Hacienda, y entonces, pues decís, es que el Madrid también ha robado, y ya está, si es que es todo muy fácil, que llevamos, yo no sé cuánto tiempo llevamos los del Madrid, quejándonos, pues desde el Villarato, mirad si ha llovido, desde el Villarato, luego transformando todo eso en el saldo arbitral, y todo eso para que los medios, ahora por fin que hay pruebas, ahora que por fin hay pruebas, lo saquen a la luz, ahora, y luego, y luego tienes que, bueno, luego vamos a irlo de los medios de comunicación, no me adelanto. Quiero cerrar esta parte del vídeo, esta primera parte del caso Negreira, Barça Gay, con una última noticia, ¿no? Y es que la Fiscalía Anticorrupción va a asumir la causa en el caso Barça Gay. Aquí estáis leyendo caso Negreira, pero que no, que no, no, me niego, me niego, no es caso Negreira, es Barça Gay, porque es el Barça quien le paga. O sea, no es Negreira que haya ido y se haya ofrecido, sino es el Barça el que le está pagando y es el Barça el más beneficiado. Así que se acabó lo del caso Negreira. Y es que parece ser que el Fiscal General del Estado pues ha emitido un decreto y ha dicho, mira, esto es tan complejo, es tan complejo y es tan relevante para el deporte español que mejor que lo lleve la Fiscalía Anticorrupción. Si luego queréis seguir diciendo a los del Barça que no hay pruebas y ya lo ha cogido este caso Anticorrupción, pues mira, si os queréis seguir agarrando a un clavo ardiendo, pero de verdad, de verdad, dejadlo, dejadlo que no, que no, porque vais a salir perdiendo. Y ahora ya para acabar esto sí, que se me había pasado, por supuesto, quiero poner un pequeño corte de una entrevista que había dado Gerard Piqué diciendo, bueno, lo vais a escuchar y ahora doy mi opinión rapidito, no quiero poner tampoco el vídeo, todas las respuestas eran como casi dos minutos, no quiero que se haga tan largo, así que pon un trocito y ahora la comento. ¿Creus que el Barça ha comprat àrbitres tal com denuncia la Fiscalía? No, i en això posaria de mal foc. Conec el meu club i sé les coses que fem bé i les coses que no fem tan bé, però en aquest sentit, és a dir, tu si vols comprar un àrbitre és tan fàcil com anar a l'àrbitre i amb diner negre quedes amb ell i li dons un sobre i s'ha acabat. O sigui, és que les coses són molt més senzilles que no anar a un vicepresident del comitè tècnic d'arbitratge, pagar-li un salari que saps que és públic, però saps que avui o demà t'ho trauran i que pensis que amb aquest senyor podràs condicionar 30 àrbitres o els que hi hagi a primera divisió. És que no té cap lògica. A partir d'allà, doncs, les conspiracions i les campanyes estén totalment acostumbrats. que dice Piqué que si quieres comprar a un árbitro, vas con dinero negro, se le ofrece este árbitro a favor y se acabó. És que lo he dicho alguna vez en los vídeos, que este chaval parece listo, parece, parece listo, parece inteligente, pero que luego lo dejas un poquito con un micro en la boca delante de la boca y te la lía como ahora. Pero vamos a ver, Piqué, si tú le pagas por partido que te ayudan a los árbitros X dinero, al final de la temporada te sale un pastizal. Y si esto ha sido durante 17, 18, 20 años, ¿cuánto dinero se hubiera dejado ya el Barça en árbitros? Pero no será más sencillo y más rápido pagar al vicepresidente que es quien dice qué árbitro se queda en primera, qué árbitro va segunda, qué árbitro arbitra el Mundial, la Eurocopa, la Champions, la UEFA, antes ahora la Europa League, qué árbitro arbitra la Supercopa de España, la Copa del Rey, pero será más rápido eso que encima deja menos rastro, menos, pero al final siempre deja rastro y no manchas tantas manos. Ahora, el árbitro que quiera seguir ascendiendo y ganar un poquito más, pues ya sabe lo que tiene que ir, a dónde tiene que ir, porque si hay uno que está arbitrando y se equivoca a favor del Madrid, ya verás cómo recibía una llamada a los dos o tres días y estás arbitrando regular, ahora mismo si la liga acabase te ibas a segunda, pasan dos o tres semanas, un penaltito a favor del Barça o una expulsión en contra del Madrid o algo de eso y otra llamadita de está bastante bien, la verdad es que ha salido de los puestos de descenso. Vamos, yo es que de verdad que pensaba, que bueno, pensaba hace mucho tiempo, hace también bastante tiempo que no tenía pique ya por una persona inteligente como me la vendéis. Y bueno, ahora ya sí, vamos a pasar a los medios de comunicación, porque Deportes 4 lo ha hecho, ha superado, ha superado la portada del Mundo Deportivo y mira que yo pensaba que eso era imposible de superar, porque digo, si es que con la portada del Mundo Deportivo ya estás favoreciendo al Real Madrid, si es que Iturralde lo único que dijo es que el Madrid se estaba quejando porque al Barça le pitaban de diferente manera. Bueno, pues Deportes 4 es que, ay madre mía, luego que el periodismo deportivo español es el mejor que se hace en el mundo, lo que hay que aguantar. Como ya estáis leyendo, decía Deportes 4 que Clatenburg lo declaraba que la había liado en la final de la Champions entre el Real Madrid y el Atleti. Te ponen esto de unas declaraciones de Clatenburg, creo que fueron en el 2020, en el 2020, ahí ya se hizo noticia, y esto lo sacan cada cierto tiempo para que no caiga en el olvido y te lo sacan ahora no sé a cuento de qué, bueno, no sé a cuento de qué, a saldo de quién están, pero que yo de verdad que dices y lo sacas ahora ¿con qué propósito? Recuperas unas declaraciones de Clatenburg donde además te dice que estaba prevaricando en contra del Real Madrid porque él dice que en el descanso se da cuenta del error que ha cometido a favor del Real Madrid en ese gol en fuera de juego de Sergio Ramos se da cuenta de su error y luego lo enmienda con un penalti a favor del Atlético de Madrid si es que lo dice él, pero yo de verdad que es que no me entra en la cabeza, o sea, no pueden ser tan tontos, de verdad no se puede ser tan tonto y tan inútil y trabajar en un medio de comunicación, de verdad que no se puede porque vosotros decidme a cuenta de que te sacan esta noticia para perjudicar al Madrid cuando encima una vez más le están favoreciendo, le están favoreciendo y obviamente lo mejor de esta noticia yo es que es que de verdad es que no me entra en la cabeza es que os lo muestro para que luego no digáis no, es que como eres del Madrid en la noticia, en el cuerpo de la noticia he entrado porque lo había leído en Twitter y digo no creo que sean así, ¿no? será mentira en el cuerpo de la noticia te ponen un tuit de Mr. Seitan de Mr. Seitan o sea es que no puede no me lo puedo creer de verdad están haciendo una noticia con un tuit de un sociópata un chaval que no tiene otra cosa que hacer que poner tweets en dos o tres cuentas de Twitter que tiene y hacer cada día uno o dos vídeos en YouTube subvencionado por el Barça por supuesto no tiene otra cosa que hacer en su vida y Deportes 4 un medio que obviamente dejó hace tiempo de ser serio bueno, si lo ha llegado a ser alguna vez te te vas a su noticia en un tuit de esa cuenta mira, es que de verdad es que de verdad si es que os merecéis todo lo que os digan es que los medios de comunicación españoles os merecéis lo malo que os pase es que cuanto menos audiencia tengáis mejor y cuanto más lectores visualizaciones oyentes y lo que sea que sea perdáis mucho más pero con qué pero qué credibilidad tenéis con qué seriedad os presentáis así a cualquier lector pero si yo veo eso cómo os voy a leer nunca os leía por supuesto ni os veía pero me ha saltado esto en redes sociales y digo vamos a reírnos un poquillo de ellos con qué con qué cara queréis que os leamos con qué seriedad cómo os vamos a tomar en serio cómo os vamos a tomar en serio y hablando de tomar en serio hablando de tomar en serio y ya para acabar el vídeo vamos a rodearlo con un invitado que ha tenido el partidazo y es un ex vicepresidente del Real Madrid es que la gente es que van de mal en peor de verdad ha hablado Ramón Calderón en el partidazo y decía como ya estáis leyendo aquí que él jamás tuvo la sensación de ser perjudicado por el arbitraje que incluso ganaron una liga increíble sí por supuesto pero hay que recordarle al señor Calderón bueno vamos a obviar lo de la lo de la asamblea con socios del Atlético de Madrid vamos a obviar que luego estuvo enredado en bastantes juicios y vamos a ir directamente a lo que él habla que es fundamental respetar la presunción de inocencia y que deje que se trabaje con tranquilidad no decía lo mismo cuando él era el que estaba metido en esos líos con los juicios el señor Calderón ganó la liga obviamente por mérito del Real Madrid por supuesto pero hay que recordarle que Messi anotó un gol en el Camp Nou que en ese momento era el 2-1 contra el español con una mano muy clara y que el árbitro no vio en ese momento el Barça ganaba y el Madrid casi casi decía adiós a la liga luego marcó Tamudo en el 93 o algo así marcó también Balnister Roy en el campo de Zaragoza prácticamente con 15-20 segundos de diferencia el Madrid así mantuvo el liderato y acabó ganando la liga no fuiste perjudicado verdad Ramón Calderón y casi pierde la liga precisamente por un arbitraje y insisto o sea el partidazo habla con Ramón Calderón para que él hable de árbitros y hable del Barça gay cuando es declarado antiflorentinista ¿qué queréis que haga? ¿qué queréis que vaya a decir? ¿qué va a decir? no sé si yo me sentía robado las dos ligas lo que mira al final las ganamos y suerte pero ¿qué va a decir? esta os estáis quitando las caretas los medios de comunicación os habéis quitado la careta y ya vais a pecho descubierto intentando salvar el culo de quien os paga de quien os paga porque aquellos 7 millones invertidos por Bartomeu en medios de comunicación para tapar su imagen eso no fue en vano eso no fue en vano y habrá que mirar si otro presidente continúa haciendo lo mismo porque no puede ser no puede ser el acoso y derribo contra el Real Madrid que está habiendo en redes sociales por parte de los medios de comunicación cuando el Real Madrid no es quien ha denunciado que fue un error del Barça ir a Hacienda con facturas falsas para desgrabar impuestos que no fue el Madrid y Hacienda vio eso y dijo mira esto no me cuadra y empezaron a tirar de la cuerda y cuando le dicen oye me podéis este dinero ¿de dónde sale? no de aquí de Negreira ay ¿qué hacía Negreira para vosotros? ah yo no tengo contrato ni nada y el acoso y derribo contra el Madrid ¿por qué? y ahora te sale la puerta no es que voy a cancelar la comida de directivas para el clásico con Florentino porque estoy enfadado que estás de presidente gracias a él que eres presidente del Barça gracias a él que el club prácticamente no ha desaparecido y podéis habéis podido firmar a algunos jugadores gracias a Florentino que te estás agarrando al clavo ardiendo de la Superliga gracias a Florentino ¿qué me estás contando la puerta? ¿qué me estás contando? de verdad yo entre los medios de comunicación y el Barça de verdad que todo lo poco todo lo que les pase es poco que desaparezcan ambos si puede ser y sobre todo el Barça y que le caiga todo el peso de la ley y vayan a por ellos y si quieren sacar cosas del Madrid que se pongan a la cola y que se reúnan todos los tuiteros y youtubers y demás del Barça y vayan al juzgado de Barcelona que por cierto toda querella está yendo al juzgado de Barcelona porque por Estrada Fernández no puede salir de allí que vayan también allí se la pongan al Real Madrid y que esperen sentados a ver qué sacan y hasta aquí el segundo vídeo del día nos vemos mañana en la previa de ese Real Madrid Liverpool que vaya bien Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona de la Liga de la Liga